PEPIN está muy emocionado con el nuevo juego de Pestex, ya que puede aprender muchas cosas acerca del COVID-19. Le entusiasma mucho que en el juego puede salvar a Michelle. En el juego hay que proteger a Michelle del virus. La enfermedad causada por un virus ha informado a las personas de todo el mundo. Para ganar en el juego debe pasar sin problemas por todas las salas. Si ella se contagia, PEPIN pierde. Cada sala tiene herramientas para proteger a Michelle de la enfermedad. Cuando llega a la primera sala no tiene fácil. PEPIN ve un cubrebocas y se lo pone inmediatamente para protegerla del virus. Ella tiene que usarlo cuando está cerca de personas que no viven en su casa. Para pasar a la siguiente sala, PEPIN necesita una nueva herramienta. Ve una regla y se acuerda del significado. La regla es un recordatorio de que además de llevar cubrebocas al estar cerca de otras personas, Michelle debe mantenerse a distancia de ellos, al menos dos metros. Pronto se abre la siguiente sala. En cuanto llega a la sala, PEPIN se da cuenta de que hay muchas personas que no usan cubrebocas. Esto significa que la gente no se está protegiendo a sí misma ni a los demás. Y tiene que sacar a Michelle de la sala para que no se enferme. Una persona enferma que no lleva cubrebocas puede expulsar los virus y hacer que otras personas puedan respirar. El virus puede pasar fácilmente de persona a persona en una sala con mucha gente y por eso ella no puede estar ahí. Así que él debe sacarla. La siguiente sala tiene jabón con herramienta. Michelle se pregunta por qué muchas personas en la sala anterior tocaron las perillas en las puertas. Las personas pueden tener gérmenes en las manos y enfermar a otras personas cuando ellas tocan las perillas. Así que desea evitar que Michelle se toque los ojos, la nariz y la boca, como Michelle ha tocado las manijas para abrir las puertas. Las manos están sucias. Deben lavarse las manos con abundante agua y jabón. Lavarse las manos constantemente es muy útil para prevenir el contagio por el virus COVID-19 y otros virus. Gracias a que seleccionó el jabón, abre el pasaje secreto para cruzar con seguridad a la siguiente sala. ¡Pipisa! Contento de haber podido pasar a Michelle por las alas y mantenerla a salvo. Ahora está listo para el siguiente nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!